¡Ajá! ¿Qué eres mentiroso? ¡Cabrón eres, cabrón! Oye, el tecminero. ¡Cabrón, te llaman! Oye, oye, ¿qué eres bien mentiroso, hijo? Yo, ah, pues, ya. Oye, nomás lo que te digo es decir perro y en tu cara te lo vino a decir. ¡Perro, te llaman, cabrón! ¿Cómo me voy a creer, tío? ¿Pero por qué me dices eso? Tío, anúnciale a la gente Que mañana, primero Dios Mañana sale, ¿qué sale mañana? ¿El qué? ¿Quién sabe qué saldrá mañana? El tu corrido Mi corrido va a salir mañana, ¿verdad? Mañana lo vamos a subir para que lo esperen ¿Cómo se va a llamar? ¿Quién sabe qué corrido se va a llamar? ¿El corrido de él? ¿De él? Canelo, hijos de su puta madre ¡Ja, ja, ja! Diles, tengo corrido, perros Tengo corrido, perros Ya mañana lo subo ahí Quedó chingoño, fui a grabarlo hace rato ¿Sí? ¿Y cómo salió? Sí, grabo Quedó perro el hijo ¿El corrido de qué? Del canelo ¡Ay! ¿Quién es el canelo? ¡Ay, qué tal! ¡Pues tú, viejo! Porque pasas bien caneleado, bien surtido ¿Pero cuál me lo hace a pedos, cabrones? No, no, tranquilo, 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 jefe Bueno, mucho cuidadito que me lo hagan No, tranquilo, jefe, jefe, no pelee Tranquilo, tranquilo Este es el mero jefe ¿Qué dice el tejuinero? Que se la pela así que Me la pela él también con la boca ¿Qué tío? ¿Cómo andas? ¿Al tiro? ¿Qué dice el tejuinero? No, que neto es mentiroso y joto Andas quemando guarachis ¿Qué? ¿Por qué traeba guarachis? Se gastaron 100 pesos, valios, también, caros, cabrón ¡Eh! Te metieron los pendejos Sí, pues, venían 50, 200, pendejos, güey Te metieron... ¡Déjalo, güey! Nomás robaron 50 pesos ¡Eh! 100 pesos, pinos, guarachis Te digo, ya cuánto valen, Morelia? ¿Cuánto valen? 35 pesos valen Aquí ya chingan casi la mitad Te metieron los pendejos Te metieron los pendejos Si allá valen en Morelia 35, ¿cuánto te robaron? Me costaron 100, ¿no? Ajá Me robaron... Te costaron 100 Sí Y deberían de haberte costado 35 Entonces, ¿cuánto te robaron? Me robaron 55 55, sí, porque 55 y 35 Son 100, ¿ah? 55 y 35, ¿cuánto es? 100 Tío, yo siento que tú en otra vida fuiste descontador ¿Por qué? Pues, estás muy perro para las cuentas ¿Sí, verdad? Yo siento que fuiste como un tipo así Medio cabrón, ¿eh? A huevo A hacer cuentos y todo O sea que 35 y 55 que te robaron Pues 100 Pues son 100 pesos Yo siento que tú fuiste así como tipo Tipo administrador de negocios De un pinche rancho, ¿no? Ajá ¿Qué administraste? ¿Tú aguacates, todo eso? ¿Qué administraste? No, no, yo no ¿No? Yo siento que sí Porque eres muy bravo para las cuentas, ¿vale? O no, bueno, nomás porque ya pues estás bien Estás bien, este, ya muy grande Y si no Está bien para conseguirte Trabajo en un banco a ti Pues yo creo que sí Le voy a entrar a lo que venga primero ¿Este, Iván, nunca trabajó en un banco? Yo no Está bravísimo para hacer cuentas Tú eres como un tipo así Calculadora humana, tío Sí, por ahí Sí, porque diario cuenta billete Diario cuenta billete Y mira, el cabrón trae y paga una tortilla No, y lo peor es que el cabrón este del Tejuino Ahorita pasó echándote madres y... Más chico de su puta madre, o sea, un cabrón Ajá Mira, compró ¿Qué pasó, abogado? Mira quién llegó ¿Quién? Mira ¿Cuál abogado? Es abogado, licenciado, el hombre Mira, anda, pata, el hombre Mira, 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 pues Viejo Ah, ¿cómo que viejo? A ver, ¿qué? Ah, ya se armó ¿Quién te ofrece? Ah, eso, tío, con huevos, tío ¿Qué? Que viene a hacerte la de pedo aquí este perro Ya me jodé lo que me andas diciendo perro ¿De qué me andas diciendo perro? ¿De qué? ¿De qué me andas diciendo? Claro, que quiere, pues quiere que me baje No, 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 tranquilo, juega, es mi tío, güey ¿Qué perro, tío? Perro se llama, cabrón Ay, no se lo mando a decir Dejar eso, dejar eso ya Hacia las pases Dejar eso, dejar eso Ese me puso una monedilla Mira, mira, mira Tiene, pues, este cadrón Saludeme Saludeme, viejo No, no te saludo Calles, hijo de su puta madre Oye, miren, a no mandárselo decir Oye, qué bravo eres, tío, eh Tío Oye, tío Tú eres bravisísimo ¿Sabes qué, tío? Dame un chorrito de mío para tragarmelo, tío Yo soy culísimo hasta la chingada, vale ¿Y tú eres bravo de más? No, dame, me viene a soltar Que perro, perro se llama Tío, tú, tú eres un vato De lo máximo, tío Un vato así de bravo Así como tú, ya no se dan No, ¿sabes qué, tío? Eres lo máximo que tienen los Zaragoza, tú, cabrón A ver, esa mano hasta arriba, tío Eres el número uno, cabrón Sí, todos me la pelan, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Todos qué? Ah, no, pues, tío, no, pues Bueno, ¿para qué viene a decir que perro, perro se llama? Tío, eres Tú eres Lo máximo, tío Los Zaragoza no tienen algo más chingón que tú Sí, ¿cómo viene a que soltar? Porque tú eres la mera cuerda grande Tío, ahora sí, pues Levanta la cara Y diles, perros malditos Esperen mañana el fideo Del corrido del canelo, cabrones Mañana, perros malditos Eh, con huevo Mañana, perros malditos Esperen el corrido del canelo No, que tanto habían pedido perros ¿Qué tanto habían pedido perros? Mira, mira, ah, ¿cómo que Joto, mi tío? Ah, hijo de la Ese perro ya sacó boleto, eh Otro, cabrón Otro ¿Te hablo? Diles el corrido que tanto habían pedido perros El corrido que tanto habían pedido perros Pedido perros malditos Eso, tío Esos son huevos, tío Mañana lo vamos a subir Sí Mañana, eh Sí, mañana Mañana o más No, sí, mañana A lo mejor el domingo, pero no Oye, es domingo ¿Cuántos domingos ya mero? Ya mero Mañana es viernes Ahí para que estén pendientes Saludos para todos Mándole saludos a toda la gente que mira el fideo Tío Mando saludos para toda la gente que mira el fideo Y pónganse pilas perros, dile Perros malditos Pónganse pilas perros malditos Al Robertillo, ahorita va a venir Y ya me voy a la chingada Porque ese güey carga pistola Que venga, hijo de su puta madre Le va a pedir pestada la pistola al taquero Y ya, ay, esos dos cabrones, Vali ¿Cuál, Robertillo? Pues este que vino ahorita Pinche perro maldito ¿No le tienes miedo? No, tengo miedo Vali, toda la gente que le tiene miedo Porque es bravisísimo No, le hace también lo calma el cabrón ¿Ah, lo calmas? O te calma él, como sea Es lo que me dijo ahorita ¿Qué te dijo el perro? Qué chingada, o sea, el perro te llama el cabrón Si ocupas apoyo nomás, dime, tío, eh Aquí estamos al millón Al rato te veo, puedes dejar echar tacuachi ¿Qué comiste? Ya, comí Si no, o sea, hay carne en la casa, eh Virgen, comí No, pues, pero para comer Eso almorzate No, no, comí Vamos a comer la casa antes ¿Qué, qué vamos a comer? Pues carne asada Vamos A ver, los dientes A ver, los dientes Dientes A ver, la boca, sí Vale, te la voy a tener que moler en la licuadora Vamos, a ver si el perro lo voy a matar No, pues, no, tranquilo, tranquilo Vieron, soltarme, que el perro maldito Vamos, pues, vamos a comer la casa Oye, tío, qué chingón quedaste Ahí está el mural completo ahí No, tío, yo no sé cómo le da esto Eres bravisísimo Eres bravo a lo exagerado Eres bravo a lo exagerado, eh ¿Qué traes? No Arriba, arriba Está patingando Ajá, tío Qué perro maldito Perro se llama, cabrón Perro se llama, él, dile A mí nadie me dice perro Oye, me trajeron aquí en el 262 ¿Eh? 262 Oh, es aquí, en la esquina Ey ¿Qué dijeron? ¿Que para neto? No Ah, para otra manera ¿Para qué? Ah, voy a pelear con el taxista No, para quién quiere eso Ah, pues, un servicio que pidieron Eh, oye, bravo, con toda la gente y ya No, es que para quién quiere un servicio que pidieron A ver, pues, tío A comer Vénganse a comer los que no han comido No, no vamos a almocer No, diles Vénganse a comer los que no han comido perros malditos Vénganse a comer los que no han comido perros malditos Acá el fideo Vénganse a comer los que no han comido perros malditos Los invito Los invito Una invitación de parte del patrón Los invito a una invitación de parte del patrón Ajá, muy bravito de ser cabrón Y el cabrón, muy cabrón Mira, 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 cómo se burla, mira Dile, andale, llevas perro Dile, dile, dile Dile, dile, dile